Hola Crack, ¿cómo están? Les habla Iba07. Aquí estamos esperando en directo el evento de Disney, que está tardando al parecer porque están enseñando unos parques de atracciones que no me interesa. Yo solo quiero ver lo que viene para Fortnite, pero bueno, en fin. Subo este video más que nada para hablarles acerca de algo que mucha gente está teniendo dudas, ¿ok? Y es sobre la skin de Banana... bueno, la skin no, la skin no. La mochila de Banana Wolverine. Ya saben que por estar en este mapa, unos 10 o 15 minutos, que es lo que yo recomiendo, y luego salirse, ya van a conseguir la recompensa. ¿Qué es lo que pasa, mi pana? Que mucha gente se confundió, bueno, esperaban lo lógico, lo que todo el mundo podría esperar, y es que cuando te salgas, luego los 15 minutos, la mochila te la iban a dar automáticamente. Y no, Crack, esta mochila no te la van a dar automáticamente, ya que no está agregada a los archivos del juego. Entonces, tú entras 10 o 15 minutos, desde hoy hasta el 16 de agosto tienes chance para entrar 10 minutos al mapa, y Fornite dice que van a entregar la mochila apenas en septiembre, ¿ok? En septiembre, sí, lo sé, el año que viene casi, pero bueno, tenemos que esperar un mes, lo importante es que cumplan con los requisitos de entrar 10 minutos, y ya está, eso es todo, ¿ok? Sea en septiembre, a lo mejor lo adelantan, lo que sea, no importa. Tú cumple con lo que tienes que hacer, y ya luego a esperar por Fornite. A lo mejor nos dan 100 pavos, o nos dan el skin de Banana Wolverine, por la espera, ¿no? Ojalá, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que nos den este skin para la taquilla de Fornite? Tremendo, ¿eh? Deja tu like, suscríbete al canal para más vídeos como este, y ya sabes, código y bx en la tienda para apoyarme. Nos vemos en la próxima.